Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti No nos iba demasiado mal, ni es que todo fueran alegrías Pero nada más verte marchar y empece a temer tu despedida Tantas veces intenté fingir, no hacerle caso a las heridas Que no van a hacerse cicatriz si el olvido va, siempre sin frisar Y aquí nos buscamos sin hablar, de tus ojos veo la verdad Es inútil que quieras disimular Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Nuestra luna ríe una vez más Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Mi vuelta es una salida, el camino de vuelta hacia ti Y ya ves mi vida, las vueltas que da la vida Y ya ves mi vida, las puertas que da la vida El camino de vuelta hacia ti El camino de vuelta hacia ti